Río de la Plata, el cabello de Sebastián flamea como la bandera del país al que se dirige, Uruguay, donde fue recibido con bombos y platillos. La regalaron un libro y lo lió. Tuvo el Estadio Centenario para él solo. Trofeos, medallas, premios, micrófono y televisión en vivo. Porque Sebastián vino con la excusa de dar una charla, pero en realidad tenía otras misiones secretas que cumplir. Como encontrarse con Ernesto Tavares en el lugar donde se filmó uno de sus videoclips favoritos. Estiro ganador de donde lo tirás. También fue hasta la facultad de Derecho, tal vez con la ilusión de meterse por arte de magia adentro de una de sus películas favoritas, La Vida Útil. La hora de la charla se acerca, pero aún hay tiempo para completar otras misiones. Museo Nacional de Artes Visuales. El destino estaba sobre sus espaldas. Ah, sí, claro. Tenía el destino a mis espaldas. Un episodio de la fiebre amarilla de Juan Manuel Blanes. La observó desde varios ángulos. Se hizo preguntas. ¿Qué estaría tomando? El sol se estaba ocultando. Rambla. Unas jóvenes practicando una coreografía. Ya estaba todo pronto. Abrazado por la bandera y acompañado de King Kong. El más grande. Qué malo. Un baño a King Kong y rumbo al escenario. En el camino atravesó gente haciendo gimnasia. Cinco escaleras en bajada y tres escaleras en subida después llegó al escenario. Me agité un poco porque había unas escaleras. No sé si alguien conoce este lugar. Durante la charla habló sobre su crecimiento, sobre cine, contó algún chisme. Y es eso. Hizo pensar y reír. Porque cuando uno está en otro país es más libre. Si te puedo hacer acá. La charla terminó, pero Sebastián tenía una misión más. Visitar a los santos del cine. Este momento mítico, la luz de Dios, que aparece sobre la palma de Juan Manuel prácticamente. Esa misma luz estaba sobre la pintura de Blanes. Como si de alguna forma los artistas le estuvieran agradeciendo a Sebastián por vivir dentro de los mundos que ellos inventaron. Otro día en Uruguay.